Bueno gente, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar una nueva historia, una historia que ya hace 25 años que aconteció. Esto es una leyenda de la industria, o sea, Metal Gear Solid es un antes y un después en la industria. Y este personaje es leyenda pura, Solid Snake. Ha salido la Master Collection HD. Como digo, hace 25 años salió el título original, así que gráficamente no vamos a ver mucho cambio. Pero es que esto, quien no lo haya jugado o no lo haya visto, no tiene perdón de Dios. Esto es una maravilla, una auténtica pasada, Metal Gear Solid. El primero que salió para Play 1. Así que vamos a probarlo, le vamos a dar un montón y me lo voy a pasar lógicamente, porque es uno de mis títulos favoritos de toda la historia. Sabéis que a mí me gusta muchísimo The Last of Us toda la saga, el 1 y el 2. Pero esto también come aparte. Esto es otro de mis títulos que los tengo aquí, en el corazón. Vamos a ver un momento, porque aquí he estado mirando cositas. En pantalla, por ejemplo, nos deja cambiar los bordes, porque no va a ser pantalla completa. Ojo. Va a estar cortado por las bandas. Bueno, te deja o cortado por las bandas, déjalo centrado a la imagen, o te deja alinear lo que es la imagen del gameplay. Tanto a la derecha como a la izquierda. Yo me gusta más así, centrado. Y tiene varios fondos, ¿veis? Izquierda y derecha, cómo va cambiando. El que más me gusta, que he visto yo, es este, el 3. Que a la izquierda sale Snake y a la derecha el Ninja, creo que es. Es un personajazo, que veremos. El 4 está muy chulo también. El 5 también. Pero bueno, de los 7 que hay, que hay 7, el que más me ha llamado la atención es el 3. Así que, vamos con este fondo. Lo tengo ya en español. Vamos atrás. Y vamos aquí, seleccionar. Y nos vamos al primer Metal Gear Solid, publicado por primera vez en 1998. Veréis que el doblaje, que no lo haya visto, es épico. Es de lo mejor que se ha visto en España doblando un juego. O sea, es espectacular. Y a la banda sonora, come aparte. Brutal. Así que, en español, por supuesto. Y empezamos. Coger palomitas, porque os va a hacer falta. Vamos a ver una auténtica peliculaza. O peliculón. Konami, por cierto. Autores de Silent Hill, por ejemplo. Vamos. Hideo Kojima. Con este título se creó una fama espectacular. Alaska. Mark Debering. Esto empieza. Vamos con la intro. El centro de desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales Nueva Generación, dirigidas por miembros de Foxhound. Gracias. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Brutal, tío. Su misión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe de arma, Donald Anderson, y al presidente de Armstead, Kenneth Bacon. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear. E impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserción? Nos aproximaremos al centro en su marido. Boa Monoplaza. Me acuerdo de cosas, tío. Brutarísimo, tío. Qué recuerdos me están llegando a... Unidad de fuerzas especiales Hightech Foxhound, su antigua unidad, en la que yo mismo fui comandante. Siguen estando por ahí. Hay seis miembros de Foxhound implicados en esta actividad terrorista. Psicomantis, con sus enormes poderes psíquicos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Francotiradora. Decoy Octopus, maestro del camuflaje. Vulcan Raven, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando... Liquid Snake. Liquid Snake. Liquid Snake. El hombre con su mismo nombre en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue allí, le informaré por codec. ¿Me acompañará alguien? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas y el equipo o sí? Sí. Es una operación supersecreta. No espere ninguna ayuda oficial. Es un puto peliculón, eh, tío. Buah. La voz es brutal, las voces, tío. Alfonso Valles, quien dobla a Solid Snake. Me parece que se salió, vamos. Brutalísimo. Ah, mira, y nos dejan el menú principal. Qué guay, tío. Escuchar la música. Te la mandas sonora, es que es un pedidazo. Es que es súper épico, eh, hermanazo. Es muy, muy tocho este título, tío. Me encanta, tío. Bueno, vámonos, que se me va la olla, güey. Es que la banda sonora es una pasada, tío. ¿Hay opciones? Dios. Sonidos, tío. Son la polla, tío. Hablando mal. Me da miedo los controles, porque se usaba antes la cruceta. Controles antiguos. No sé si nos dejará cambiarlos. Creo que no. Vibración, vibración, sonido estéreo. Mira, monaural también. Captión. Vale, no. Es que no sale nada de controles, tío. Ex. Tenemos que jugar a la antigua. Y eso me da un poquito de yuyu. Un poco de miedo. Es lo único que no me acaba de... Vamos a hacer un new game, que está en inglés, como antiguamente. Es que estos, para los que son de mi generación, esto viene en vena, tío. Un Metal Gear, eh. Brutal. Y lo vamos a hacer en normal. Es la primera vez después de 25 años, tío. Logro desbloqueado. Iniciando misión. Primer logro. Alfonso Valles. Ahí está. Lástima que se vea así con estos gráficos de hace 80 años, pero... Los que los jugamos en su momento nos da igual, tío. Esto es... Caviar para nosotros. Esté alerta. Brutal. Estoy seguro. Voy a liquidar un par de malditas y pesadas moscas. El sonido es un desfase, tío. Es que peta muy fuerte, eh. Ah, el códec. Ese artefacto tan guapo, tío. Que nos sirve para comunicarnos. Al habla, Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie. Y asegúrese de que nadie le vea. Si es necesario, contácteme por códec. Mi frecuencia es... 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. Botón seleccionar. ¿Cuál será? Vámonos, let's go. Sigilo total, eh. Este es el maestro del sigilo. Solid Snake. Vale, va con el... Vale, perfecto. Va con los analógicos. Con las palancas. A ver, así pega. Así hace esto. Ah, podemos ponernos... Ah, iba a decir, primera persona. Pero solo momentáneo. Vale, aguantándolo. Así se agacha. Y así se tumba. Bueno, me tiene que hacer con los controles. No va a ser fácil. Vale, las palancas son... Los ítems. Figarros y prismáticos. Pulsar B para acercar zoom. Y alejar zoom. A ver. Ok. Y alejar. La A. Vale, B acerca. A, aleja. Estamos en Xbox, por cierto. Ya me llaman, tío. No me dejan vivir. Acabamos de comenzar. Push View. Es pause. View. Vale, sería como el select antiguo. Tiene que ir a gatas para pasar por ahí. Primero agáchese pulsando el botón gatear. Y luego utilice el botón dirigir para gatear en la dirección deseada. Ten mucho cuidado. Gatearás despacio. Y además no puedes atacar mientras lo haces. Puede levantarse volviendo a pulsar el botón gatear. ¿A dónde nos escondemos? Por aquí. Ah, mira, una ración. Vale, a ver cómo se usaba. La tenemos en la izquierda. Aquí. Vale. La ración es la vida. Devuelven la energía usando pulsando... Usar pulsando P mientras abre el menú. Perfecto. Hostia, vaya manquedad que llevo al principio, tío. Pero bueno, poquito a poco. Hay que esperar que venga el ascensor. De momento nada. Ah, no nos deja pulsar ni nada. Y van saliendo los créditos. Nada más comenzar a la película que te cagas, tío. Cambia muchísimo los controles, tío. A día de hoy, de esto. Madre de Dios, si cambia. Es que no puedes correr ni caminar, digamos. Sin agachar, sin tumbarte. Él se tumba. O te tumbas o vas corriendo. No hay más. No puedes ir así a medias. Vale, ya viene. Cuanto menos mates, más puntuación te daban, ¿no? En su época. Sí, pero yo aquí voy a tener que ir matando muchos, José. Porque hasta que no le pille el rollo. Me cuesta un huevo, tío, controlarlo. Mirad, viene uno por aquí y el otro está allí. Se va a liar. Se va a liar otra vez. A ver si lo puedo meter otra vez. Vale, ese ya está KO y queda uno. A ver por dónde viene el otro. Por aquí ahora no me deja mirar. Hostia, que se levanta. Vale. Sigilo de momento yo poco. El justo, el justo, ¿eh? No sé si en la alerta está ahí el otro, ¿eh? El otro está justo patrullándolo por la puerta, tío. ¡Mierda, que viene otra vez! Otra vez, tío. Se levantan al cabo de pocos segundos, tío. Tengo que acabar con el otro, tío, como sea. Y la vista, como no puedes verlo, tío, al pavo. Vale, ahora. Es que hasta que no se va el radar, tío, lo tengo chino. Tengo que acabar con el de la puerta, o sea, con el de la ascensor, tío. Para poder salir. Mira, ahora se ha pirado, ahora se ha pirado. Rápido, 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 rápido. Hasta luego. Madre mía, lo que me está costando adaptarme a los controles, tío. Uf. Me va a llevar un rato, eh, a adaptarme. Esta escena es súper épica también, tío. ¡Vamos! Ahora, cuando llegaba arriba del ascensor, salía el título. Metal Gear Solid, si no recuerdo mal. Y creo que venía un helicóptero. O sea, es que hay cosas que me acuerdo aún. Mira, ahí está. Muy, muy, muy guapo, tío. Muy épico. Lo malo son esos controles, tío, la verdad. Este tienen que hacer un remaster o un remake, pero vamos. Más bien un remake. Buah, aquí voy a sufrir que te cagas. Aquí había un montón de centinelas, tío. Aquí voy a intentar empezar ya a aprender a pillarlos por la espalda, porque si no... Oxidado, sí, desde luego. Estoy seco, aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Dos F-16, vienen para acá. A toda hostia. Y ahora sale lo del helicóptero, ¿no? Lo veo difícil, coronel. Lo veo complicado que no me vean, ¿eh? Porque que madre mía como estoy. O bueno, iremos mejorando con el paso de las horas. Ya solo quedan 18 horas hasta el hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya, debe de estar loco para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento. No les he presentado aún. Esta es Mayling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Le ha gustado. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tú te amé. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya. No puedo creer que me esté vacilando el famoso Solid Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. No veas como se las tira, ¿eh? El Snake. Hay mucha conversación en Metal Gear. Pero mucha. Los puntos rojos son tus enemigos. Y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejar de ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado por las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. El famoso jefe DARPA. El primer objetivo que teníamos. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo, no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente. Lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente. Y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar. De manera que contactenos vía codec cuando quiera. Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Qué cachondo, eh. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llamas si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Hostia, me he olvidado el boli y el papel, tío. Para apuntar este punto. A excepción de los inoculares, está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Ah, no, lo tengo aquí. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro. Y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza, quizás te deje que me registres tú a mí. Hostia, no lo veas. O de la doctora, ¿no? Hostia, lamento desilusionarte, pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. Hostia, que bueno. Hostia, que bueno. ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Bueno. Para la tensión, ¿no? Está más tranquilo, un piti. What? Va solo, ¿eh? Yo no lo estoy tocando. Vale. Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido, pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con cinco cinco seises y granadas. Con un FAMAS van, ¿eh? El famoso FAMAS. Esto va solo, ¿eh? Es como un tutorial que nos están enseñando. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. Por ahí será más sencillo, ¿no? No puedo verlo desde aquí. Pues habrá que ir y buscarlo. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Ok. Yo no confío en mí, pero bueno. Algo haremos. Y aquí ya nos deja actuar. Perfecto. Lo que más me mata es la cámara, ¿eh? Sobre todo la cámara y los controles, tío. Por lo demás es una salvajada, tío. Es una pasada. La alerta salta en nada, tío. O sea, en nada. Le he dado a un tío. Nadie lo ha visto y ha saltado igual. El tema del agarre, de momento, no me adapto, tío. No me adapto a agarrarlos por el cuello, tío. No hay manera, ¿eh? Sigo sin adaptarme. Vale, ahí necesitaré la granadita que la tenía aquí. Ahí. Lo que pasa es que ahora el otro va para allí, tío. Ahora el otro va para allí. Justo ahora va para allí el otro. Mierda. Aquí hay otro. No. No te tires. Arriba. Hostia. Y hay otro ahí. De locos. Me van a reventar, pero bien. Otro aquí. Ah, vale. Ya he visto. Ya he visto el conducto. Vale, fuera. Por aquí. Por aquí creo que. Por aquí creo que no me van a poder seguir. Vale. Pero este conducto no era. Ha dicho que era la segunda planta. Me he metido por el de la primera, tío. Buah, la que estoy liando, tío. Estoy haciendo el anti-snake, ¿eh? O sea, mira que snake es sigilo puro. Y yo, liándola. Así es como nunca se tiene que jugar al Metal Gear. Como estoy haciéndolo yo. De momento. Mira las ratas. Snake, soy McDonald Miller. Hace mucho que no le veía. Ojito con el McDonald Miller, ¿eh? ¿Qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. Me voy a apuntar la frecuencia. Están entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Esos ratones son ratones de Alaska. Tranquilo, no pueden dañarle. Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa, pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar. Caban túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes. Especialistas en sobrevivir. Y debo aprender de ellos. Pero tienen un lado oscuro. A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas. Para asegurar la supervivencia de sus genes, ¿no? Sí, vaya idea más brillante, ¿eh? Si hay ratones, significa que tiene que haber una salida. Siga a los ratones. Vale, nos ha dado una pista. Master Miller. Sargento Miller. Como la estoy liando en el inicio, tío. Es que no me adapto a los controles y a la cámara todavía. Uy, aquí con el agua. Llegamos, ¿no? ¿Llegamos o no llegamos a la otra parte? Vale, vale, vale. Tiene barra de oxígeno también. Ya estoy otra vez casi sin vida, tío. Ha estado metidos en un conducto rollo Alien Installation, ¿eh? Siga a los ratones. Pues a por ellos. No tenemos arma todavía, tío. Eso también... A ver si con el arma voy mejor, tío. Es que... La estoy liando muchísimo. Uy, esa es la base ya dentro, tío. Buah, no me jodas, tío. No paran de llamarme, ¿eh? No me dejan vivir. El coronel. Use el ascensor para ir de un piso a otro. Debería haber uno por aquí. En algún lugar. Encuéntrelo. Vale. Ah, vale. Si le damos aquí... Ah, ya se guardan las frecuencias. No me las tengo que apuntar. Yo estaba como en la old school. Apuntándome las frecuencias. Como hacíamos antiguamente. Hace muchísimos años, ¿eh? Que apuntábamos todo. Papel y boli. No, no te quería llamar. Quería salir. ¿What? Si no he cogido ninguna. R1... Vale. Si no he cogido ninguna, coronel. Ojalá tuviera un arma. Y esto me lo quiero quitar. Bueno, la chav la voy a llevar. Porque así... Si hay algún problema, la tiro. La música es una pasada, tío. Por aquí no hay enemigos. Vamos a ir mirando por aquí. Aquí ya viene uno. Uh, que lo tengo enfrente, ¿eh? Vale, se mueve. Lo que me da mucho por culo que no pueda ir... Sin agacharse. O sea, yo quiero ir... Digamos... O sea, agachado. Y atacar al enemigo. Y no me deja, tío. No se puede hacer. Aquí podemos subir. Ojo, hay una cámara aquí. No me verán aquí tumbado, ¿no? Cuidado con ese. Es que cuando te pegas, para que se vaya moviendo, a veces se va, la palanca al menos a mí me pasa, y se pone a correr rápido y te descubre en un momento. Vale, me llevo la Socom. La pongo. Voy a pasar de las granadas, te lo digo. No voy a ir ni a buscarlas. Porque me van a pillar. Y aquí lo malo es que está esa cámara, claro. También me va a pillar. Claro, es que esta cámara me va a pillar. ¿No podía saltar de aquí abajo? No dejaba, ¿no? Saltar de aquí abajo. No. Vale, así hace golpes. Así es solo esto. Con este, ¿qué hace? Quita la arma. Con este, el primático. Vale. Tenemos que pasar por ahí como sea. ¿Tumbado me verán? A ver. Sí que me ve la cámara. Es que tumbado me va a ver, yo creo, ¿no? Lo voy a probar tumbado. No, atrás. Uf, de lo que me ha ido. Ahora cuando gire cámara, voy corriendo. Como si no hubiera un mañana. Rápido. Vale, bien. Perfecto, ahora sí. Vamos bien, vamos bien. Poquito a poco, tío. Lo que estoy sufriendo, tío. Lo que estoy sufriendo. Vale, ahora tengo esto. Así que lo tiro ahí y voy más tranquilo. Ahora sí voy más tranquilo, tío. Todas las puertas están en rojo. No puedo entrar. Es mítico este puto juego, tío. Es una pasada. Vale, ahora aquí hay que tirársela a la otra cámara que la tenemos por aquí. Con cuidado. Ahí. Y ahora hay un guardia justo delante. Voy a bajar tumbado, tío. Que no me fío. Pero claro, si tengo la pistola equipada, mi pregunta es... Si tengo la pistola equipada, cuando voy a cogerlo por el cuello al guardia, le dispararé. No lo cogeré por el cuello, ¿no? Supongo que entonces le dispara, por defecto. Porque es el mismo botón de agarre que el de disparar, ¿eh? Así que yo de momento me la quito. Y hay que tener mucha paciencia en Metal Gear, tío. Para ir avanzando. Pero mucha. A ver si viene ese que estaba haciendo la ronda por aquí. Ahí viene. Tenemos que encontrar el ascensor que tiene que estar aquí. Donde están estos dos. Esto ya no me pasa más. Ahora ya lo sé para otra vez. Es la B, tío. Es que no te explicaré una mierda. Es que estamos en un old school game total, ¿eh, tío? Se nota, ¿eh? O sea, es rocoso como el solo, tío. Verte con él, tío, es rocoso como el solo, tío. Estamos acostumbrados a todo fácil ya. Arriba. Ahora tengo que volver a darle. Vamos, ábrete. Ábrete, coño. Vale. Y ahora hay que seleccionar la planta, ¿no? B1, por ejemplo. Madre de Dios, tío. Lo que me ha costado. Claro, hay que evitar enfrentamientos, José. Hay que evitar los máximos enfrentamientos que se pueda. El jefe DARPA, bien. Perfecto. La música es la hostia, tío. Vale, el punto verde. Veo como una especie de punto verde justo aquí. Míralo, ahí está. Bueno, más bien es un cuadrado. Le voy a hacer golpes, a ver si hace algo. Esto mola un huevo, eh. DARPA. Estoy aquí, amigo. Vengo a salvarte. Está cerrada esta puerta. Necesitamos tarjeta de nivel 1. Porque va por niveles. La puerta ya pone el número. Todo esto está bloqueado. Escalera. A ver qué quieren. El coronel. Es el botón acción. La madre que te parió el botón acción. Tranquilo que ahora ya sé cuál es el botón acción. No se me olvida nunca ya. Era la B, tío. La mierda de la B. Digamos que es el círculo en Play. Estoy en Xbox. No quiero ser la B. Sí, nos metíamos en la celda del jefe DARPA a través de los conductos. De esto me acuerdo. ¿Podemos ir por ahí o seguir recto? A ver por aquí. ¿Cómo hacíamos para mirar abajo y todo eso? Ah, vale. Así, apretando aquí con la Y. Míralo. Hay un soldado cagando. Odio a Alaska. Cielo santo. Esa mujer tiene un tipazo. Odio a Alaska. El cagón. Es muy divertido este soldado, tío. Mira, una ración de puta madre. Lo la vamos a meter ya. ¿Y aquí qué hay? A ver. Un poquito más para adelante. Hay otra celda pero no veo a nadie. Ah, no. Es munición de pistola de la SOCOM. Vale. Tenemos ya 24 más 25. Vale. Y una granada chaf para hacer interferencias en los aparatos eléctricos o electromagnéticos. Más bien electromagnéticos, creo yo. Vale, izquierda para el fondo. Estoy sufriendo mucho en este inicio de Metal Gear Solid ya que estos controles son controles de hace 25 años. Y la cámara es de hace 25 años. Y como decía mi hermana Cojose estamos acostumbrados a lo fácil ya, a lo bueno. Y esto es la old school, la vieja escuela donde cada juego costaba un huevo y medio pasártelo. Bienvenidos a la dura realidad. Ahí está Meryl. Meryl haciendo abdominales, ¿no? A tope, mira. Una gran soldado. ¿Quién me llama? El coronel, otra vez. Vale, coronel. Ya voy pillándole el rollo a todo. Y no por tu ayuda precisamente, ¿eh? Porque eso de botón acción en vez de decirme pulsa P o pulsa X o pulsa A. ¿Quién? ¿Quién es? He venido a salvarle. Usted es el jefe de ARPA Donald Anderson, ¿no? ¿Ha venido a rescatarme? ¿Para quién trabaja? Soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. ¿Ah, sí? Es verdad. Usted no parece uno de ellos. En ese caso, sáqueme de aquí enseguida. Tranquilo. No se preocupe. Primero quiero información sobre los terroristas. ¿Los terroristas? ¿De verdad cree que son capaces de lanzar un arma nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas están amenazando la Casa Blanca. Dicen que en caso de no aceptar sus exigencias lanzarán un arma nuclear. ¡Santo Dios! ¿Es posible? Es posible. Sí. Creo que pueden lanzarla. ¿Cómo piensan lanzarla? Pensaba que este lugar era solo para guardar cabezas nucleares desarmadas y no deberían tener acceso a un misil. Lo que voy a decirle ahora es información secreta. ¿Entiende? Estábamos haciendo maniobras con un nuevo tipo de arma experimental. Un arma que cambiará el mundo. ¿Qué? Un arma capaz de lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar en la faz de la Tierra. Un tanque andante con capacidad nuclear. El Metal Gear. El monstruo metálico. O algo así. ¿Metal Gear? ¿No es posible? ¿Lo sabía? No, Gear es uno de los proyectos negros más secretos. ¿Cómo pudo enterarse? Nos llegó alguna noticia en el pasado. O sea que esta era la razón de que estuviese en este lugar. ¿Por qué si no habría venido a este lugar tan desolado? Creía que el proyecto Metal Gear se había abandonado. Al contrario. Se ha convertido en un enorme proyecto conjunto entre Arnstech y nosotros. Vamos a usar este ejercicio como datos en bruto y luego iniciaremos la producción en masa. Metal Gear Rex. Exacto. El nombre en clave. ¿Cómo hay cortes, eh? Estos cortes que había antiguamente. ¿Revolución? Rex ha caído en manos de los terroristas. Rex. Metal Gear Rex. Nombre clave para el nuevo prototipo Metal Gear. Seguramente ya han acabado de armar la cabeza nuclear que piensan usar con Rex. Era el cagón el que estaba en el váter. Y todos tienen experiencia en manejar y montar todo tipo de armas. Eh! Cállate de una vez! Cómo se ven los polígonos, eh, tío. Creía que todas las cabezas nucleares estaban provistas de dispositivos de seguridad. De algún código de seguridad que había que marcar. Ah! Se refiere al PAL. Sí, claro que existe un PAL. Y es necesario introducir dos contraseñas distintas para poder lanzar el artefacto. ¿Existen dos contraseñas? Sí. Baker conoce una y yo la otra. Baker. ¿El presidente de Armstead? Exacto. Los dos tenemos que introducir la contraseña o no hay lanzamiento. Pero... descubrieron mi contraseña. Confeso. psicomantis puede leer en las mentes sin resistencia. ¿Psicomantis? Uno de los miembros de Foxhound tiene poderes psíquicos. Maldita sea. Y no tardarán en descubrir la de Baker también. Si descubren la contraseña de Baker. Sí. Se acabó. Podrá lanzar el arma nuclear cuando quiera. Pero existe una forma para impedirlo. ¿Cuál? Las llaves. ¿Llaves? Fueron diseñadas por Armstead, los creadores del sistema, como mecanismo de anulación. Incluso sin contraseña se pueden insertar las llaves y activar el bloqueo de seguridad. ¿Y si lo hiciese? Sí. Impediría el lanzamiento. ¿Esa llave? ¿Y dónde están las llaves? Baker debería tenerlas. Escuche, necesita tres llaves. Existen tres ranuras distintas para introducirlas y tiene que insertar una llave en cada una de ellas. Ok. Tres llaves. ¿Sabe dónde pueden tener preso a Baker? En algún lugar del sótano del segundo piso. ¿Sótano del segundo piso? Le oí decir al vigilante que lo trasladaron a un área que tiene un gran atasco electrónico. ¿Tiene alguna pista más? Sí. Cerraron con cemento las entradas pero no tuvieron tiempo para pintarlas. ¿Por qué no busca aquellas áreas cuyos muros tienen un color diferente? Venga, coja esto. Es mi carnet. Abre las puertas de seguridad nivel uno. Perfecto. Es una tarjeta rara. Funciona junto al campo electrónico de su propio cuerpo. Red de área personal. Transmite datos usando las sales de su cuerpo como medio de transmisión. Al acercarse al dispositivo de seguridad de la puerta leerá los datos almacenados en la tarjeta. Y las puertas se abrirán automáticamente. Bien. Ok. Ahora pienso sacarle de aquí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de otro modo para desarmar el PAL? ¿A sus jefes o a cualquier otro? No. ¿Está seguro de no haber oído nada? Le digo que no. ¿Y la Casa Blanca piensa aceptar las exigencias de los terroristas? Ese es su problema. No tiene nada que ver con mis órdenes. ¿Y qué me dice del Pentágono? ¿El Pentágono? ¿Qué le pasa? Le entra un ataque. ¡Eh! ¿Qué está pasando? La palmo. Donald Anderson, el jefe de arpa. Lo envenenaron, me parece. Si no recuerdo mal. Creo. Sabía demasiado. ¿Me está ocultando alguna cosa? En absoluto, Snake. Debe entenderlo. Esta operación es nivel de seguridad rojo. Se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo. ¿Quiere que crea que usted está al mando de esta operación, pero no tiene acceso completo al archivo? Le avisé. El ministro de defensa tiene el control operativo. Yo solo estoy aquí para apoyarle. Snake, no tenemos tiempo para discutir. Salga de ahí y encuentre al presidente Baker. Pues vámonos. A ver si lo encontramos. Necesitamos tres llaves, ¿eh? Vale. Ah, mira. Está Meryl ahí cargándose al... cargándose al otro. Al guardia. Debajo de la cama no había nada aquí. Tenía muchas cosillas escondidas en el Metal Gear solítumo. Recuerdo que había muchos truquillos. Mira, la ración, tío. Madre mía. Anda que no. Me la voy a poner, pero ya. Y la tarjeta de nivel 1. Al estar activada abre todas las puertas de nivel de seguridad 1. Los cigarrillos que ponía. La marca favorita de Solid Snake. Fumar es malo para la salud. Vale. Vale, ahora nos abre Meryl y ahora conoceremos a Meryl. En otra secuencia. Estaba lleno de secuencias de cinemáticas. Muy buenas, Yuyo Hermanaco. O sea, se ha puesto... Creo que es Meryl con el traje de... del soldado. Es como tiembla. Es la primera vez que apunta a alguien con un arma. Le tiemblan las manos. Piensa dispararme, novata. Cuidado, no soy novata. Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. Le digo que no soy una novata. Que vienen... Que vienen los refuerzos. Aquí, perfecto. Es Metal Gear, Sol y Yuyo, hermano. Es una pasada. A disparar. A disparar a todo. Disparar se me da mejor. O un poquito mejor al menos. Hay que escapar. Uh, vienen más. Hostias. Mira aquel con el culo en pompa. Hostia, que vienen más. De carga. Hostia, como se va ahí, ahí. Ahí. No tengo munición. Dame, dame munición. Vida. Buena, menin, buena. Munición, necesito munición. Gracias. Carga. Mierda, adelante, adelante, adelante. Uff, me ha dado igual, eh. Me curo. Me levanta. No. Qué manía, tío. Tengo de darle al botón S a las palancas. No tengo balas, tío. Vale, ya está. Ahora sí, coño. Ahora le mira el culito. Creo que se lo dice el coronel, creo que lo llama por el codec ahora. Ahí está. Una gran idea que seguro que no es nada buena. Ya me lo veo venir. ¡Hala! Encima nos dispara. Hostia, el Psycho Mantis. Buena chica. Así me gusta. Ah, vale, porque la estaba controlando él. Por eso nos ha disparado, porque la controlaba mentalmente. Porque tiene poderes telepáticos, el Psycho Mantis. Naomi, acabo de sufrir una pequeña alucinación. Es por las nanomáquinas. No, Snake. Las nanomáquinas funcionan perfectamente. ¿Y qué ha sido? Debe haber sido una interferencia psicométrica provocada por Psycho Mantis, el psíquico de Foxhound. Consíéralo una interferencia mental. Entonces fue Mantis. Fue Mantis. Correcto, Snake. Bueno, ya tenemos las de nivel 1, tarjetas nivel 1. Tenemos aquí. Supongo que esta, esta es nivel 1, sí. Hay un puntito rojo ahí, que no sé qué es, tío. Ah, vale, es el tío este. El cagón. A ver, le tienes que dar una vez y recarga. Perfecto. Hay algo más. Perfecto. Más atrás. A este Meryl lo dejo así. Le quitó la ropa, le vio su merecido. Vamos a mirar debajo de la cama, a ver si tenía algo este aquí. No, en este caso no. Vale, arriba. Aquí ya hemos mirado que teníamos el... la ración, que ya la hemos cogido. Aquí abajo a la... Aquí en este pasillo tiene que haber algo. A ver si esta puerta es nivel 1. Ah, no, esto es escalera. Vale. Pues a ver, vamos a mirar primero por aquí, si hay algo más. Creo que no, pero... Bueno, hay una puerta izquierda. ¿A qué nivel es? Parece que ponga un 6, ¿no? Sí, será como un 6. Se ve fatal por eso, tío. Se notan todos los polígonos que habían en aquellos tiempos, tío. Los dientes de sierra, que dicen, ¿eh? Hay un huevo de dientes de sierra. La trampilla cerrada. O sea, que por aquí, nada, no hay. Vamos a ascensor y miramos otro nivel. La música es súper épica, me encanta la banda sonora, tío. Esto era el B1, ¿no? Creo. Sí, vamos a ir al B2. Veníamos del A1, hemos ido al B1, vamos al B2, a ver qué tal. Son los sótanos, creo, ¿no? Tenemos granadas para... para el campo electromagnético, para el campo electromagnético. Vale, guay. Nivel 5, tío. Mira, nivel 1. Ojo, porque aquí había alguna zona que creo que habían rayos lásers. Con los cigarrillos, creo que lo podíamos mirar. por aquí parece que no hay nada. B4, 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 aquí. Explosivo plástico, pulsa X para plantarlo y B para detonarlo. Vale. nivel 3. Nivel 3. olvidémonos. ¿Y esta? Nivel 2, tampoco. No smoking. Más munición. Ya no podemos llevar más, tío. Vamos a tope, 25 a 25, ahí había otra caja. Me tengo que acostumbrar al entrar, mirar así en primera persona. Porque si no, más granadas. Granada, frac, pulsa X para estar en anilla y soltar para lanzar. Bueno, irán como las chaf, como las electromagnéticas. Será el mismo rollo. Vale, y aquí no hay nada más, parece ser, ¿no? Así que vamos a ir abajo que veo una puerta ahí en rojo. Por aquí no he mirado, voy a mirar un momento. Hostia, hay una trampilla ahí que te puedes caer, qué bueno, ya no me acordaba de eso. Justo aquí. Hay trampillas en el suelo que te puedes caer, qué bueno. No me acordaba, tío. A ver, esta no la hemos mirado, creo. Esta parte. Nivel 3. O sí, igual sí. Sí, nivel 2, sí, creo que no. Vale, pues por aquí. Ah, tampoco nos deja, nivel 4. O sea, aquí no se puede hacer nada. Habrá que coger el ascensor e ir a la planta 1. Me imagino. Me da otra trampilla en el suelo. Vamos a la planta 1 que igual ahora, claro, como tenemos tarjeta nivel 1, podremos entrar en alguna sala que antes no podíamos. Ahí va. La ambientación en cuanto a banda sonora me parece, vamos, de lo mejorcito que hay, tío. Súper épico. Ahora aquí, cuidado. ojo por el tanque. Habrá que mirar aquí, pero es que aquí no recuerdo que hubiera ninguna puerta. Arriba, aún arriba, arriba sí que hay, es verdad. Ahora iremos arriba. me voy a preparar la chaf. Ya iré arriba. No me ve, ¿no? No. Creo que aquí había alguna puerta. ¿Ves? Perfecto. Cardboard y chaf grenade. Mierda, ahora cuidado, me puede ver la cámara. Cardboard era la caja, ¿no? Caja de cartón, helipuerto, o a helipuerto escrito en ella, sí. Nos podíamos camuflar dentro de las cajas de cartón. Estaba divertido eso. Y no sé qué más hemos cogido. Ah, chaf hemos cogido. Perfecto. Me vienen de locos. No sé si hay alguna puerta más arriba, creo que no, ¿no? Diría que no, no. La que había a la derecha, ya cogimos aquello. Si al fondo, no hay puerta. Vale, pues para abajo. Abajo tiene que haber otra cosa. Es que este juego es muy de sigilo, tío. Pero que muy de sigilo. Cuidado, que no me vea este. Y el sigilo a mí se me da horroroso. Así que vamos mal con eso. Claro, ya vine por el conducto. Me voy a volver a meter por el conducto. Voy a ver si yendo a otra zona. Al exterior otra vez, por ejemplo. Llegamos a donde está el objetivo. Voy a hacer el enganche por detrás, tío. No sé por qué no me lo engancha fácil, tío. Igual está haciéndolo mal y a lo mejor es aguantado, claro. Será eso, tío. Lo voy a probar ahora. Voy a aguantar solos. Dentro. Ahora, ahora sí. Vale. Vale, ahora tengo que coger esta mecánica bien ya, porque si no la voy a liar. Hostia, qué bueno el silenciador. Esto sí que lo quiero yo con locura. El supresor, tío. ¿Cómo se lo pongo? No, pero quiero el supresor. ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo lo puedo? Ah, ya se lo pone automático. Vale, entiendo. Esto sí que va de puta madre, tío, porque así no se enteran. Ahora, para mí, esto puede ser diferente ya. Puedo vivir más tranquilo con un silenciador, tío. Vamos a meter de nuevo por el conducto, porque aquí no hay nada. ¿Puedo ir a la derecha a la izquierda? ¿Podría ir o no? No. Y tendremos que ir entonces al exterior de nuevo y quizás subir a la planta de arriba, que no hemos ido. Es lo que voy a mirar. Vale, esto de aquí al hangar. Se nota, tío, que es un juego complicado. Han pasado años, tío, se nota. Se nota. Supongo que puedo volver a la parte de afuera y de ahí intentar subir arriba. Como ahora tengo ya mucho más loot, me imagino que será por allí. En el ascensor, en los tres niveles, no he visto nada, tío, para poder llegar a alguna zona nueva. Vale, para arriba. Lo del silenciador, tío, es lo que me flipa, tío. ¿Aquí qué hay? ¿Esta parte? Ah, vale, ya vamos para allí. Vale. Era por aquí, era por aquí. Se pira, se pira, se pira. Vale, se queda ahí. Se queda ahí el mamonazo. Vale, ahora se pira para el otro lado. Ah, me faltan chaps ahora. Uh, la cámara, lo que ha faltado para que me viera. a ver aquí. Se va para allí este, a ver si lo puedo pillar, por ahí. A ver si lo puedo, ah, vale, aquí hay un conducto, era el conducto que necesitábamos, sí, perfecto. Era por aquí. Vale. El que nos habló, el coronel, que estaba aquí la segunda planta. Madre mía, tío, ¿no? Agüita, la dificultad. Vale, cerrado ahí. Por aquí. A ver aquí abajo, ¿qué hay? Hay un soldado ahí. A ver aquí a la derecha. No se ve bien del todo. Solo puedo ver la cámara y poco más. Una relación ahí, pero no sé si podemos cogerla, porque aquí nos vamos a caer para abajo, ¿no? A ver, ¿qué quiere el coronel? Ah, vale. Vale, pero no quiero bajar, quiero coger la ración primero. Ahí está. Creo que es una ración, vamos. ¿Tiene pinta? Sí. Vamos dos de dos con raciones. Vale. El sonido a hierro, a mecánica, ¿eh? Mola, mola. Como si estuvieras en una fábrica. Bueno, estamos en otra parte ya. Nueva zona. Tenemos, no tenemos chaps ahora, ¿eh? Mucho ojito. ¿O se gira para allí? Ah, pero creo que esto es la parte que es donde pasamos antes, tío. Iría yo, vamos. Esto es nivel dos, que no tenemos. Voy a poner la llave. Tarjeta uno. Sí, hemos llegado a la parte de arriba de antes, sí, 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 sí. Aquí ya estuvimos. O sea, que entonces tiene que ser por el ascensor por algún nivel de aquellos donde esté el tema, ¿eh? No hay más. Seguro que sí. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. De momento, esta primera revisita a Metal Gear Solid, después de 25 años para mí. Que tengo que decir que me ha sorprendido la dificultad, sobre todo. Más que nada por el control, que son controles de hace mucho tiempo intentándose adaptar a los tiempos de hoy en día y no cuadra. Al menos a mí, no me acaba de ir bien. Y el tema de la cámara que hay que acostumbrarse con esta vista aérea cenital, a mí ahora, a día de hoy, me cuesta mucho. Pero bueno, la verdad que es un juegazo enorme, es una pasada, es una historia viva de la industria de este Metal Gear Solid. Así que, lo iré siguiendo para acabarlo y solo el sonido y la ambientación ya habla por sí sola, es una pasada. Así que nada, nos vemos, un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!